No, no, no. Es inútil, Joe. Joe, es algo que hay que hablar. Te he amado desde que te conozco, Joe. Fue inevitable. Y traté de mostrarlo y tú no me dejaste y está bien. Pero debo hacerte escuchar ahora y dame una respuesta porque no puedo seguir igual que hasta hoy. Por favor, por favor, no. Dejé las apuestas y todo lo que no te gusta. Me alegra haberlo hecho. Está bien, esperé y no me quejé jamás porque creí, creí que ibas a amarme, Joe. Y comprendo que quizá no soy lo suficiente y no soy ese gran hombre y que... Sí, sí lo eres. De hecho, eres demasiado bueno para mí y estoy muy agradecida contigo y estoy muy orgullosa de ti, solo que puedo amarte como tú lo deseas. ¿No puedes? No, sería una mentira si te dijera lo contrario. ¿Cómo lo siento, Debbie? Lo siento muchísimo, pero no puedo evitarlo. Nunca amaría a nadie más, Joe. Solo te amo a ti. ¿Qué te diría? Sería un desastre si nos casamos en ti. No sería un desastre. Seríamos infelices. Joe, sería un absoluto santo. Lo siento, lo siento. ¿Qué dices eso? ¿Di que sí? Y seamos felices juntos, Joe. No podría decirlo en realidad, así que no voy a decirlo de hecho. Algún día verás que tuve razón y me lo vas a agradecer. Acabaría con mi vida antes que ver eso, Joe. Debbie. Antes querría morir. Debbie, no digas eso. Escucha, encontrarás a una hermosa mujer adecuada que va a amarte y adorarte y va a ser una buena esposa para tu buen hogar, pero yo no lo sería, ¿entiendes? Si lo serías, Joe. Soy, mírame, soy humilde, soy complicada, soy extraña. Y te amo, Joe. Y te avergonzarías de mí. Te amo, Joe. Y pelearíamos porque es inevitable, incluso ahora. ¿Hay algo más? No, nada más. Gracias. Excepto, Teddy, no creo que realmente me case nunca. Soy feliz como estoy y valoro mucho mi libertad como para renunciar a ella jamás. Creo que en eso te equivocas, Joe. No. Creo que vas a casarte, creo que hallarás a alguien, en lo amarás, vivirás y morirás por él, porque así eres y lo harás. Y yo lo veré.